¿Cuál es el cabello de Indira Palacio Rodríguez? Como esa persona que ustedes tienen al frente, con este cabello, con este look, con esta personalidad, no existe otra. Entonces, hace parte de mí, hace parte de mi historia, hace parte de mi vida, hace parte de mi cultura, hace parte de mis ancestros. Y también habla, también dice de mí. Hay una historia detrás de este pelo y una historia muy interesante, una historia muy importante.